¿Te imaginarás que este famoso sillón fue diseñado, construido, tapizado especialmente para formar parte de la comedia de televisión más famosa de todos los tiempos con 10 temporadas? No fue así. Este sillón fue encontrado en el sótano del departamento de utilería aquí en los estudios Warner Brothers. Y bueno, se ha convertido en uno de los íconos de la serie Friends. ¡Felices 20 años! ¡Felices 20 años!